¿Qué es lo que ha manifestado el ingeniero Lucio? La vicepresidencia de la república donde le piden al ministro de electricidad y al ingeniero Lucio que se pronuncie al respecto, pero lamentablemente hay una documentación que dice que nosotros no sustentamos lo que nosotros estamos pidiendo en el oficio, pero mi pregunta es, ¿dónde trabaja el ingeniero Lucio? ¿Trabajará en la empresa eléctrica o dónde trabajará? Que con el oficio ese comunica de que no hemos sustentado y yo le pido al ingeniero Lucio que por lo menos revise los roles de los compañeros que recién ingresaron a la empresa, tienen ya uno o dos años de estabilidad y se mantienen con el mismo sueldo. Más prueba que aquello que estamos pronunciando es evidente en los roles de pago que nosotros tenemos de los compañeros que perciben ese sueldo. Se nos ha llamado y se nos ha invitado a una reunión en la presidencia ejecutiva para tratar este tema. Hubo un ofrecimiento de 150 dólares para poder nivelar a los compañeros, pero todo esto se ha quedado en palabras, debido a que no quieren firmar ningún documento que sea comprometido para ellos. ¡Gracias!